Café Cargado Femenino Tenemos dos tremendas invitadas mujeres para el día de hoy Para que juntos nos tomemos un café Junto a Jorge de Potenza Café Potenza ¿Cómo estás mi querido amigo? Muy bien, gracias ¿Bien? ¿Viene rico el cafecito? Exacto Vienen algunos cargados hoy día Bueno, hoy les quiero hablar del cuarto retiro del fondo de pensiones Y los quiero invitar a hacer un ejercicio que consiste en examinar las posibles razones Por las cuales un parlamentario está dispuesto a votar a favor Teniendo la certeza de que es una pésima política pública ¿Por qué la podrían votar a favor si todos los economistas y expertos de todos los colores políticos Han dicho que un cuarto retiro le hará mucho daño a la recuperación del país Y fundamentalmente afectará a los más vulnerables? ¿Por qué podrían votar a favor si sabemos que una nueva inyección de liquidez Aumentará la inflación que ya ha sobrepasado a las metas fijadas para el Banco Central? ¿Por qué podrían votar a favor si sabemos que cada retiro de fondo implica una peor pensión a futuro para los chilenos? ¿Por qué podrían votar a favor si sabemos que muchos cotizantes están quedando con cero ahorro de sus fondos Y no tendrán ninguna pensión en el futuro? ¿Por qué podrían votar a favor si en esta oportunidad el Estado ha llegado con ayuda oportuna Y en algunos casos incluso a gente que lo no necesitaba? ¿Por qué podrían aprobar si el Consejo de Estabilidad Financiera advierte que el cuarto retiro de ahorros previsionales Pone en riesgo la recuperación económica y genera mayores incertidumbres en la necesaria inversión? Para contestar esta interrogante voy a separar mi análisis por sector Hay un grupo de extrema izquierda que no está preocupado de las pensiones de la gente Sino que cree que desfondando los ahorros de los chilenos destruyen el sistema de pensiones Que ha sido el corazón del modelo económico, del modelo de crecimiento Ese es un grupo Hay un grupo de oposición que vota a favor solo por imponerle una nueva derrota al gobierno Sin entrar en mayores consideraciones Hay otro grupo de populistas que están instalados en el Parlamento Y siempre van a votar con la encuesta en la mano Aunque sepan que están haciendo un grave daño en el mediano plazo Pero recordemos que vienen las elecciones Hay un grupo que solo piensa en su bienestar personal y en salir reelegido No importándole las consecuencias de su elección Me imagino que usted se estará preguntando ¿Qué pienso yo de los parlamentarios de centro-derecha que votarán a favor de un cuarto retiro? Pues aquí va mi respuesta clara y frontal Y tengo abiertos los micrófonos para sus descargos Los parlamentarios de centro-derecha que voten a favor del cuarto retiro lo hacen por tres razones O porque son ignorantes, cosa que dudo porque ya ha habido demasiada información con lo que significa esto O porque son populistas y prometen cosas que saben que son malas pero van en beneficio de ellos O porque son traidores, así de fácil Es fuerte la palabra, como dice el famoso futbolista chileno Con respeto, sí Traidores, ¿por qué? Porque saben que ahí está el corazón del modelo que defiende la centro-derecha Están traicionando a sus pares Incluso a su candidato presidencial Si usted encuentra alguna otra razón Le ruego que nos mande un Twitter a café-la-red O al WhatsApp, nos puede mandar un video Al más 569-393-48311 O enfoca la pantalla en el cuadradito de abajo El código QR, así se llama QR Ahí se va a conectar directamente al WhatsApp y nos manda un video Y puede opinar sobre lo que yo he dicho Si le parece mal, si hablé puras tonteras Bueno, y vamos felices a agregarlo a la editorial Tenemos una encuesta para el día de hoy Rápidamente vamos con la encuesta que dice así Hasta el momento, ¿ha cumplido la convención constituyente la expectativa de los chilenos? Ah, ya van 279 votos La lanzaron hace un ratito Vote usted también ahí en nuestro tweet En café bajo Arroba café-la-red Todavía no me lo aprendo Bueno, vamos con nuestra próxima o primera invitada Nuestra invitada es actualmente candidata a diputada por el Distrito 10 Fue militante socialista Y es de aquel grupo de personalidades que decidió salir del conglomerado Para instalarse en el Frente Amplio Hoy de hecho es coordinadora general del movimiento UNIR Nació en Suiza Hija de padre suizo y de madre española Fue la primera subsecretaria de Derechos Humanos Abogada y experta en estos temas Hoy nos visita en café cargada Lorena Fríez ¿Cómo estás Lorena? Hola Checho, ¿qué tal? Bienvenida Nos saludamos tipo como corresponde Muy bien, de los derechos humanos a diputada Sí Vocación de servicio público Sí, pero sobre todo porque el momento amerita Que todos aquellos y aquellas que estamos interesados En hacer que este país avance Y que sea más justo y más solidario Tenemos que abrirnos a todas las posibilidades Para hacer de la buena política ¿Estás optimista o pesimista con respecto a tu objetivo de que el país avance? Muy optimista ¿Sí? Sí ¿Tú crees que todas estas peleas que hay al interior de la convención No te producen pesimismo de que ahí, como dijo el presidente uruguayo Pueda salir una bolsa de gatos y no salir algo bueno para Chile? No, yo creo que va a salir algo bueno Que creo que de repente los medios tienen poca paciencia Ahí se están conociendo 155 personas con dinámicas distintas Algunas que no han estado nunca en política Hay que darle tiempo Y además, no profundizar en temas que son De repente no son los más importantes Se está votando ya el reglamento Alguien, mucha gente dijo No, no vamos a tener un reglamento ni en tres meses Como pasó en Bolivia Como ha pasado en otros países La verdad es que están trabajando duro Incluidos los fines de semana Y que hay un esquema, digamos, de días para ir aprobando Y vamos a tener el reglamento a final de mes Interesante conocer tu opinión Vamos a hablar de esto y de otros temas Tomando en un café tradicional aquí Con Lorena Fría Tenemos un juego Vamos a partir con los juegos Este juego es el juego del sí y el no Va a generar un poquito de tensión Después vas a tener tiempo De explayarte en cada uno de estos temas Bueno Pero aquí es solamente sí o no Ya ¿Crees que en Chile hay presos políticos? Sí o no Sí Después Fundamento Sí, ya tenemos un bloque entero Ya No hay problema ¿Crees que Sebastián Piñera debe ser enjuiciado Por los hechos ocurridos durante el estallido social? Enjuiciado, sí ¿Así, ah? Sí ¿Tú crees que él tiene una responsabilidad directa en estas violaciones a los derechos humanos? Me están preguntando si es enjuiciado Yo estoy diciendo cualquier ciudadano que no puede ser enjuiciado por los delitos que se le atribuyen Y claramente él no está encima de... La pregunta es ¿Crees que debe ser enjuiciado? Sí, si hay mérito, sí, yo creo que hay mérito Otra cosa es lo que decían los tribunales Ya, perfecto ¿Crees que el Instituto Nacional de Derecho Humano está cumpliendo el rol para el cual fue creado? No O sea, tú estarías con los cabros que se tomaron Tampoco Que se tomaron el Instituto Tampoco Pero ellos están diciendo que no están cumpliendo con el rol Pero yo por otras razones ¿Tú por otras razones? Sí ¿Crees que se debe aplicar amnistía a los presos del estallido social? ¿Sí o no? Absolutamente, sí Vamos a tener harto que conversar, Chicho, parece, ¿o no? Vamos a tener harto que discutir, está claro Está claro que hasta el momento estamos pensando bastante distinto ¿Sigues siendo cercana a Michelle Bachelet? Nunca fui cercana a Michelle Bachelet ¿No? No Ni no soy del grupo de amigas, ni de nada, nada de eso Espérate un segundito, déjame hablarle al periodista nuestro ¿De dónde sacaste que era cercana a Michelle Bachelet? No, es que me opuso que era cercana No No, no estoy bien Uno piensa que los ministros, los subsecretarios, el general Las distintas reparticiones del gobierno Son gente que es cercana al presidente No, no es así, ¿no? No, no es así Yo conocí a la presidenta, pero por razones de trabajo Porque trabajaba los temas de derechos de las mujeres Y ella consideró que yo era la persona más idónea para asumir la subsecretaría Y debo decir que en contra de partidos políticos de la misma coalición Nos queda la última pregunta del sí y el no ¿Cree que Chile podría repetirse una historia política y social parecida a la que ocurrió en 1973? Chuta, qué difícil Creo que no Espero que no Ya Conversemos un poquito Un poquito de ti Antes de entrar a profundizar esta Fuiste tú la primera subsecretaria de Derecho Humano en Chile ¿Cómo fue el proceso para crear un organismo que tiene un rol tan preponderante? Sobre todo que veníamos O sea, Chile no tenía un organismo como este De hecho, es uno de los últimos países de América Latina Que tienen dentro del gobierno una institucionalidad en materia de derechos humanos Yo tengo que hacer una pregunta que a lo mejor cometemos el error Muchas personas por ignorancia ¿Por qué en general se ha determinado que los derechos humanos solamente pueden ser violados por agentes del Estado? ¿Acaso un carabinero no tiene derechos humanos? ¿Un carabinero cuando le tiran una bomba Molotov ¿No se le está violando su derecho a la vida? ¿O una carabinera? ¿O una...? ¿Por qué está determinado que la violación de derechos humanos solamente es cuando un agente del Estado Infringe un acto de ese tipo? Checho Te lo pregunto como... Sí, 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 sí Esto es una historia que empieza en 1948 De ahí en adelante con la Declaración Universal de Derechos Humanos Y antes también, pero ahí formalmente Lo que queda claro es que los Estados Tienen mucho poder Respecto de las personas Y pueden abusar de ese poder Y eso es lo que vimos durante el nazismo Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en países en Israel En relación a Palestina Eso... Y son los Estados los que deben garantizar el bien común Y el bien común está compuesto por un conjunto de derechos Que son inalienables para las personas Este conjunto de derechos se ha ido agrandando durante la trayectoria de la humanidad Y por lo tanto son los Estados los que tienen que garantizarle a los ciudadanos Que van a tener salud, educación, libertad de expresión Eso yo lo entiendo Pero por qué el delito de violación de derechos humanos solamente... Porque lo hace un agente del Estado Pero por qué, porque a ver Un derecho humano, el derecho a la vida ¿Es un derecho humano o no? Es un derecho humano, claro ¿Y por qué solamente ese derecho humano va a ser violado si lo viola un agente del Estado? Porque el Estado tiene una obligación y una responsabilidad mayor que la que tiene un ciudadano No, de acuerdo, no, sí Por eso O sea, si un agente del Estado el que viola los derechos humanos es mucho más grave que un delincuente como un recurrente Y ahí se llama derechos humanos Y cuando lo hace un delincuente se llama delito Ah, eso es solamente cuando lo hace un agente del Estado Entonces se puede llamar derecho humano Así es ¿Y eso quién lo determinó? Eso se determinó por todos los estados Cuando se fue desde la Declaración Universal de Derecho Humano hacia adelante Hasta el día de hoy ¿Y todos lo interpretan igual? No, hay sectores... La derecha en Chile todavía no entiende lo que son los derechos humanos No, pero la derecha en Chile tampoco No es una interpretación Estados Unidos tampoco lo entiende Estados Unidos no ha firmado ningún tratado de derechos humanos Por eso, pero no lo entiende Porque... Lo entiende, tanto así que no firman los tratados Es que no sé si no lo firma porque no lo entiende o porque no los comparte Y no los comparte seguramente por lo que tú dices Es que, claro, cuando tú dices solamente la derecha en Chile No ha logrado entender que la violación de derechos humanos... Es que en Europa no pasa A ver, para mí, por ejemplo, el caso Luqui Que los quemaron vivo Terrible Le violaron todos sus derechos humanos Entonces, no Que eso no es violación de derechos humanos Es que no es violación de derechos humanos Un delito Un delito gravísimo Pero no es una violación a los derechos humanos Porque son los estados y sus agentes Los que violan los derechos humanos ¿Y por qué los violan? Porque a su vez son los obligados a garantizar La seguridad de los Luxinger Entonces, si hay una violación a los derechos humanos Respecto de Luxinger Tiene que ver... El Estado que no garantiza el Estado de Derecho Exactamente La seguridad de los Luxinger Es una interpretación interesante Usted es una experta No es una interpretación No, es que yo te vuelvo a repetir Yo te respeto como experta en derechos humanos Yo no soy para nada experto Tengo la sensibilidad de una persona que entrevista todos los días gente Pero que hay interpretación sobre qué es lo que es una violación de derechos humanos Hay interpretación No hay una sola voz A eso es a lo que me refiero No es así Vamos un poquito contigo Ya vamos a entrar a profundidad de estos derechos humanos Soy pecadora ¿Por qué decís ser candidata a diputada en un año con una coyuntura política? Ahí te lo pregunté bien especial Hay que tener piel especial para meterse en este minuto O sea, a muchos amigos míos A mí personalmente me ofrecieron meterme en política en esta época Y es una época bien compleja Sí, es compleja Pero yo trabajo en derechos humanos Y uno siempre está ahí en la pata de los caballos Así que decidí hacerlo Pero sobre todo Porque creo que es el momento Para poner toda la energía Y todas las ganas En transformar este país Yo creo que Desde lo que yo he vivido Por lo menos me tocó la época de la dictadura Me tocó los gobiernos democráticos después del 90 Y creo que estamos al debe en derechos humanos Y que es justo ahora Donde los derechos humanos son el centro de la crisis que vivimos Pero también van a ser el centro del futuro que se está escribiendo ¿Por qué dijiste? Es que quiero terminar de preguntarte sobre ti Para entrar ya en los temas Dos preguntas básicamente ¿Qué pasa si la convención reduce el número de diputados? Como muchos piensan Que podría pasar a tener de bicameral a una sola cámara Ahí se reduciría ¿Qué pasaría con esta decisión tuya De irte totalmente al tema de... No, acatar O sea, esa es una decisión Que tiene que tomar la convención constitucional Y el parlamento El nuevo parlamento Tiene que acompañar Las decisiones que se tomen soberanamente En esa convención constitucional Y ahí a propósito de decisiones Y con esto ya termino Puedo mostrar después los temas Explícame por qué decides salirte del Partido Socialista E irte al Frente Amplio Tú tengo la sensación de que... Porque si uno hiciera una línea... Hoy día es difícil hacer una línea entre derecha Un clivaje entre derecha e izquierda Ya no hay mucha... Pero obviamente que la mirada general de la gente Diría que en un clivaje así Donde acá está la derecha Y acá está la izquierda El Frente Amplio estaría como más a la izquierda Del Partido Socialista ¿Siente que el Partido Socialista Renunció un poco a su alma A su espíritu? Yo siento que sí Que renunció Y creo que los partidos además Cuando no representan Las convicciones que uno tiene Uno tiene el deber moral Y la lealtad, digamos De tener que salirse de ese espacio Y la verdad es que Como yo viví el último año y medio En el gobierno Vi también Los bloqueos que habían Con temas de derechos humanos Y como es Lo que he trabajado toda mi vida La verdad es que Dar un paso al costado Del Partido Socialista Me pareció Coherente conmigo ¿Qué me dice usted Chanqui? Ah, no Sí Me preguntan Que te pregunten ¿Qué bloqueo tuviste en realidad? ¿Por qué sentiste que Se bloqueó el tema De los derechos humanos? Varias cosas Una La creación de una comisión Permanente Que calificara A personas Que habían sido detenidas Desaparecidas O torturadas O ejecutadas Que no Testimoniaron En las comisiones anteriores Eso tuvo un bloqueo Segundo El levantamiento Del secreto De los 50 años A los Ministros de corte Y al poder judicial Porque estamos En una franca Violación a los derechos humanos De acuerdo a los estándares Internacionales Detente un poquito ahí Ya Porque es un tema Ya más bien Casi técnico Sí Si tú le prometes A una persona Le dices Dame tu testimonio Y yo te prometo Que lo voy a guardar Confidencialmente Durante 50 años Sí ¿Hacer público Ese testimonio No significa Traicionar a esa persona? Por supuesto Pero lo que yo digo Es que Y así me lo han dicho Muchas víctimas O sobrevivientes De la tortura Es que A muchas de ellas No se les preguntó nada Entonces Mi tesis es Levantemos el secreto Respecto de aquellas personas Que quieren hacerlo público Respecto de las que no No Hay como resguardar eso ¿Y tú crees que le hace Bien al alma al país? El golpe de Estado Fue hace 49 años Lo tengo clarísimo Vemos que Hay mucha gente Que quiere mantenerlo vivo Y la verdad Que hay heridas Que solamente Las cura el tiempo Porque ya Yo creo que aquí Había un reconocimiento De todos Gente que Apoyó el golpe militar Y que después dijo Sí, yo apoyé el golpe militar Pero no lo que pasó después Porque Con la información Que uno fue teniendo Obviamente Nadie puede estar en favor De las violaciones De los derechos humanos Pero seguir con Porque Porque las heridas Necesitan que se haga Una costra Y se necesitan Pero si cada vez Que está saliendo la costra Le sacan la costra La herida Está en carne viva ¿Tú crees que le hace Bien al alma del país Mantener viva Esa herida Que solamente En otros países Hemos visto Que ha sanado Con los años Porque si tú Empiezas ahora A sacar el testimonio La persona dijo Mira, yo fui violada Pero si ahora Abre el testimonio Le ponen En una cámara De televisión Cuenta Sí, yo fui violada De esta manera Vuelve a A exacerbar Le hace bien Al país ¿Tú crees? Lo que pasa es que Si esa persona No aparece en la televisión Diciendo Por ejemplo Yo fui violada Por un agente De la CNI O por el sargento El coronel Etcétera Lo que pasa Es que No hay Toma de conciencia De lo duro Que fue Para miles de personas Y eso Se traduce En lo que Las organizaciones Plantean Siempre Que es La impunidad Y el problema Con la impunidad Es que cuando No se resuelve Cuando no hay verdad Cuando no hay justicia O cuando no hay Toda la verdad O toda la justicia Y toda la reparación La sociedad No encaja Eso como parte De su conciencia Y lo más probable Es que se vuelva A repetir Pero A ver Es un punto Súper importante Lo que tú estás diciendo Pero si uno mira Las encuestas de opinión Los intereses real De la gente Este tema No aparece Como una Como una Como una Como un tema Demasiado importante El tema de los derechos humanos Normalmente Como que ya ha ido pasando Al principio A lo mejor Sí Pero hoy día Si tú le preguntas A la gente Creo que tienen Los chilenos Tienen miles De otras necesidades Hoy día Antes de De seguir Escarbando En aquello Por eso que yo te pregunto Si le hace bien A la Yo la verdad Que para mí Las personas Que han cometido crímenes De cualquier tipo Deben estar en la cárcel O sea Yo no voy a defender A nadie Que ha cometido crímenes Que se ha salido De la ley O sea Te quiero dejar claro Cuál es mi punto Al respecto de eso O sea Que no Porque podría parecer Como que yo estoy defendiendo Para que Para que no se siga investigando Al contrario Yo con los casos De coalición O todo Siempre he tenido Una sola voz ¿Por qué pararon Las investigaciones? ¿Por qué no siguieron adelante? Porque aparecieron De otro sector político Pararon Y quedaron solamente Tres o cuatro Que eran los culpables Plaza pública Eso sí que les violaron Los derechos humanos Porque Los condenaron a ellos Y los otros Y sabemos Que esto era una Una larga lista De empresas Y de parlamentarios De todos los sectores Que se financiaron así Entonces No es que quiera yo Parar una investigación Porque me interese Que cubra No Yo simplemente Siempre cuando opino Pienso En lo mejor Para mi país ¿Le conviene A mi país Seguir abriendo La guía De hace Cuarenta años Esa es la pregunta Porque la otra Perdona Y con esto Te doy la palabra La otra pregunta Si uno piensa Basta que muera Una persona Para que sea Una desgracia nacional Sí En Chile Se contabilizaron Tres mil muertos De ambos lados Digamos Que fue la comisión RETI Que dijo Que habían muerto Más o menos Tres mil 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 En los golpes De los golpes De los golpes de Estado De otros países Donde han habido Diez mil Tres mil Que se yo ¿Cómo han logrado Superar ellos eso? Porque ahí Si que no terminan Y nunca Investigar Bueno Argentina Hasta el día de hoy Está judicializando Casos de la época De la dictadura Y van bastante rápido Pero Uruguay Por ejemplo En Uruguay Ha habido un plebiscito Que no quiere seguir Con el tema Hay distintos mecanismos Yo prefiero ¿Qué pasaría si en Chile Hiciéramos un plebiscito Y preguntáramos ¿Quieren seguir con el cuento De los derechos humanos? ¿Cuál crees tú Que sería la respuesta De los chilenos? Hoy Porque tú Tú eres una persona Que vive de eso Que lo palpa día a día A lo mejor para ti Es súper importante Pero a lo mejor A la mayoría de los chilenos Hoy Hoy sería Verdad, justicia y reparación ¿Tú crees? Absolutamente ¿Tú crees que mayoritariamente La gente querría Seguir abriendo estos juicios? Querría Verdad, justicia y reparación Te voy a poner A propósito La primera pregunta Me voy a aventurar En una hipótesis Durante la dictadura Hubo muchos Muchos crímenes De violencia sexual De tortura sexual Hacia las mujeres Esos temas No salieron nunca Públicamente Salieron recién En el 2004 Y me acuerdo Porque me tocó Hacer la investigación De eso ¿Qué pasa? Que la sociedad No quiso escuchar eso Y mi hipótesis es Que al no reconocer El desvalor Que tuvo la violencia sexual Como tortura Durante la dictadura Hoy día Lo que vemos Es una sociedad Tremendamente violenta Hacia las mujeres Por eso Es necesario Que esto salga a la luz Que haya verdad Que se cuente toda la verdad Que haya justicia Y que se repare a las víctimas Porque esa es una forma Para la sociedad De decir Entendemos Esto nos dañó A todos A todas Y no queremos Que vuelva a pasar Bueno Vamos a pasar Al café cargado Tenemos algo Para pasar Al café cargado Ah No todavía Ya Bueno Donde manda Capitán No manda Capitán Entonces Yo te voy a empezar A preguntar Desde aquí Cosas que dijiste Tú En el sí Y el no Porque tú dices Que los presos Ya Están Y vuelvo a decirte Lo mismo que le he dicho A la mayoría De los invitados Que hemos discutido Este mismo tema Yo soy de la idea Que si un joven Tira una piedra Y a un año Preso Hay que soltarlo Ya O sea No puede seguir preso Pero los que quemaron Las estaciones del metro Los que tiraron Bombas molotov Lo que ¿Por qué dices tú Que son presos políticos? A ver El concepto De presos políticos Es un concepto Que surge Después de la guerra fría Y surge A propósito Justamente De que En ambos bloques Se tomaba presa A las personas Que pertenecían ¿No es cierto? A grupos políticos Y que por sus ideas Terminaban siendo presa Hoy día Esa guerra fría No existe Y el concepto De preso político Se ha venido Ampliando Ampliando No para decir Que están presos Por sus ideas Sino que porque En el marco De un contexto De una crisis política ¿No es cierto? Terminan siendo A pesar de que Cometen efectivamente Delitos Como dices tú Terminan siendo Encarcelados Y criminalizados Por esa Por la disidencia Política Aún cuando Cometen ¿No es cierto? Delitos Que llamamos comunes Ahí estoy Total Y absolutamente Desacuerdo contigo Para mí son una persona Que quema el metro Que incendia una iglesia Que le tira una bomba Molotov A otra persona Para mí son criminales Y punto No Presos políticos No, no Y ahí sí que Encuentro que hiciste Una cosa Bastante rebuscada Para llegar al asunto O sea una persona Que está en contra Del gobierno ¿No es cierto? ¿Por qué tiene que Robarse un supermercado? Porque es que Tú lo estás mirando Como si fuera Un día cualquiera Por supuesto Que en un día cualquiera Una persona Que va y roba Un supermercado Un saqueador De supermercado Y se tiene que ir Para adentro Yo lo que estoy diciendo Es que En un periodo De crisis Que es un periodo Extraordinario Extraordinario Se requiere Una solución Extraordinaria ¿Por qué? Porque lo que había En esa crisis Es un hartazgo Respecto de un estado Que no pudo Durante mucho tiempo Responder A las situaciones De desigualdad De profundo abuso Que ha vivido La mayoría De los chilenos Y que en algunos jóvenes Se expresó A través de la comisión De delitos Estoy de acuerdo En eso Pero amnistía Han existido Antes Durante la dictadura Antes de la dictadura Y ahora Y yo estoy Porque efectivamente Ese espacio De tiempo Que significó La crisis De derechos humanos Que tuvimos en Chile Sea saldada Poniendo en libertad A los jóvenes Que están presos Allí Lo más probable Es que cuando Levantemos Totalmente El toque queda Y volvamos A la normalidad Van a seguir Las protestas Los días viernes En la plaza de Italia O en la plaza De la dignidad O en la plaza Baquedano Como quieran llamarlo Me da lo mismo Para mí es la plaza Baquedano Y van a seguir Las protestas Entonces le vamos A decir a todos Los jóvenes Usted los días De protesta Puede ir a un supermercado Y robarse lo que quiera Porque como es Una protesta política Usted va a ser Un preso político No, no he dicho eso No, tú no lo has dicho Pero de alguna forma Lo que tú estás diciendo Se puede sacar Como conclusión Aquello Si tú estás diciendo Que en el contexto De un estallido Social Que se yo Se puede considerar Presos políticos A los que Vandalizaron Los que caminaron Iglesia Tú lo dijiste Entonces como vamos A seguir teniendo Protesta En el futuro Es que no es Cualquier protesta Si aquí vinieron Pero si todos los Viernes teníamos Las mismas protestas Esta fue una más grande No más Pero hay un periodo En que esto se O sea Estuvo a punto Y eso no lo he dicho yo Pero estuvo a punto De por lo menos Tambaleó El gobierno Del presidente Piñera Porque estábamos En una crisis Hubo aquí El gobierno Piñera Viene tambaleando Hace un rato Pero es culpa de Piñera Ahí digamos que tuvo Un punto de inflexión No por culpa de la crisis Por culpa de Piñera Piñera no ha actuado No ha actuado Frente a estas cosas Bueno su inacción Entonces Su inacción Inacción ha tenido Obvio Molotov ¿Cómo lo habría hecho Si tú hubieras estado A cargo del país? O hubieras tenido La potestad De manejar A carabineros Lo primero Es que no habría dicho Que estamos en guerra Eso es lo primero ¿Y qué es lo que Que es lo que Que te estén quemando Todas las estaciones En el metro Simultáneamente? Si eso no es guerra ¿Qué es lo que es guerra? Eso no es una guerra Por favor La guerra La guerra tiene que ver Con grupos beligerantes Que tienen armamento Armamento equivalente O sea No pongamos que ahora Lo que tuvimos En la plaza de dignidad Es una guerra civil Porque no es así No, no, no No es así Mira la cantidad De jóvenes Mutilados ocularmente Mira Más de 20 muertos Pongámoslo de acuerdo Por lo menos En cosas básicas Una cosa Es la manifestación masiva De gente que salió A manifestar Distintas cosas Porque nadie puede decir La gente salió O apropiarse De la propuesta popular Porque habían Desde las pensiones Hasta el sueldo Hasta el abuso Hasta la colusión De la familia La gente De alguna forma Encontró un momento Para demostrar Todos los abusos Que estaban aburridos De eso Y salió Masivamente Yo esa es una cosa Yo te estoy hablando De los delincuentes Que tú lo llamas Presos políticos Los que Los que quemaron iglesias Los que tiraron bombas Molotov Los que quemaron Simultáneamente 70 estaciones del metro Simultáneamente Si eso no es guerra Dime que es lo que es guerra Yo Yo al general Que dijo Yo no estoy en guerra Con nadie Yo a ese Lo habría mandado A callar Porque Porque se autorizó Al presidente Y el presidente Dijo una cosa Estamos en guerra Con un enemigo Que no lo conocemos Y es toda la razón Porque a mí no me diga El pueblo de Chile era No, no, no El pueblo de Chile Se organizó Para quemar 70 estaciones del metro Simultáneamente No, el pueblo de Chile Se organizó Para decir Basta Queremos salir De esta forma De vida ¿Y quién quemó Simultáneamente Las 70 estaciones? Bueno Ahí están las personas O deberán Investigar Para Para sancionar Si yo no digo Que no sean delitos Lo que digo es Si yo estoy diciendo Que más delitos Por algo digo guerra No Porque un delito Un delito Lo hace un delincuente Una quema Simultánea De 70 estaciones Del metro La hace una organización Eso No sé ¿Está aprobado eso? Absolutamente No lo veo yo En los tribunales A ver ¿Está aprobado Que si yo suelto Esta tasa Se va a caer? Sí, pero no basta Pues Checho Si no es el juez Lorena Yo te considero A ti una persona Súper inteligente Tú me quieres decir A mí Que no está aprobado Que 70 estaciones Del metro Que más simultáneamente No había una organización Detrás de eso Hasta ahora El ministerio público ¿Fue coincidencia? No, lo que digo Es que el ministerio público Que son los expertos En investigación No lo han establecido Vamos a seguir discutiendo Esto después de la pausa Porque está muy buena Esta discusión Pausa y regresamos Te pillé Punto CL Bueno, estábamos conversando Con Lorena Fride Y Ella me dijo Que mientras La justicia No determine Que hubo una coordinación Uno no tiene por qué pensar Pero yo creo que En eso que vamos discutiendo Antes de irnos a la pausa Yo creo que hay cosas Que son evidentes O sea Que dos amigos Se encuentren Después de 10 años Que no se veían Es una coincidencia Pero que 70 amigos Se encuentren En una calle Después de años Que no se veían Ya no es una coincidencia Algo Hubo alguna coordinación Para que O por lo menos Por Whatsapp Se pusieron de acuerdo Para encontrarse 70 amigos Pero Checho O sea, una Estación del metro Puede ser un colateral De esta manifestación Pero 70 De hecho, el ministerio A ver ¿Respetamos las instituciones? Supongo que sí Sí, yo sí Bueno Ministerio Público Descartó Que hubiera habido Una organización transversal En el tema del metro Entonces ¿Dónde salió eso? O sea, es cuestión de mirar Lo descartó Cuando se Yo no he visto Que lo hayan descartado Absolutamente Yo lo que sé Que siguen las investigaciones Las investigaciones Que no han podido encontrar Pero descartar Descartó Que hubiera una articulación Ah, tenemos un ministerio público Último Bueno O sea, tenemos que cambiar Si efectivamente El ministerio público Como tú dices Descartó Que hubiera una coordinación Quiere decir Que estamos Hasta la masa, chiquillos Cerremos por fuera Que había De verdad Que sí Si tú me estás diciendo Que el ministerio público Descartó Que hubo una coordinación En la quema De 70 estaciones del metro Simultáneamente Quiere decir Que el ministerio público Vale No quiero decir Bueno Yo respeto las instituciones No, no, no Yo ese tipo de institución no Si tú me estás diciendo Yo no lo he escuchado En ninguna parte Yo estoy dando fe De lo que tú estás diciendo Que el ministerio público Según tú Dices El ministerio público Descartó Que había una organización Política Que había articulado Todo eso Bueno Que ya le pusiste Organización política Pero No hay ningún partido Detrás No, no, no Es que se habló De que había Que había Una articulación Política De anarquistas De Incluso de influencias De afuera En fin Eso se descartó Eso se descartó Ya, pero A ver Pero tengamos mínimos comunes Como dijo La La expresidenta Bajo el respeto A las instituciones Tengamos mínimos comunes Gracias El mínimo común es ¿Tú estás de acuerdo Conmigo Cuando yo digo Que alguien coordinó Para que 70 estaciones Se quemaran simultáneamente? No estoy tan segura De que estemos entendiendo Lo mismo, Checho Entonces, ¿tú crees Que fue una coincidencia? No, es que Si lo pones todo en blanco Hubo coordinación Hubo coincidencia Pero no veo Es que entremedio hay Entremedio hay Y eso no significa Una coordinación Que alguno Haya whatsappeado Al otro Y no significa Una coordinación Porque la coordinación Significa simultaneidad En los medios Pero también En las intenciones Y eso ya es Una articulación Más política No estoy segura De que haya eso Y por lo demás Lo que nos ha dicho El Ministerio Público Es que hasta aquí No se ha encontrado eso Y que descartan ¿No es cierto? Que haya Una organización Para quemar 70 Puestos del metro Bueno, yo no No quiero seguir discutiendo Porque voy a parecer Bajadero Pero me parece Estoy en total Y absoluta Desacuerdo Con el Ministerio Público Si lo dijo Y contigo Que no quieras reconocer Que ahí hubo una coordinación O sea ¿Cómo lo quieres llamar? Para que 70 estaciones En el metro Se quemen simultáneamente Si no hubo coordinación ¿Qué es lo que hay ahí? No, no lo logro entender Por eso te digo O sea Sí, las redes dan para mucho Pero no todos Contactan las redes Una coordinación Ahí Mira Había mucha Había mucha rabia acumulada Ha habido mucha rabia acumulada Con eso no estoy justificando Obviamente que no justifico Que se cometan delitos Lo que digo Es que es un momento excepcional Que requiere medidas excepcionales Para salir ¿Por qué Chile Que tenía los mejores indicadores De todo tipo Económico Humano Social De Latinoamérica ¿Por qué explotó primero en Chile Y no en otros países Esta cosa que ha explotado En todas partes? Porque yo creo que tiene que ver Un poco con esto Con el tema de los Whatsapp Que convocan mucha gente rápidamente Y tiene que ver con Con la facilidad de la gente Y ha ocurrido hasta En países desarrollados Estas manifestaciones Lo vimos en Francia Lo vimos ¿Por qué crees tú Que fue primero en Chile Que era el país que Tenía menos pobreza Tenía mejores pensiones Mejor educación Mejor salud Que prácticamente Toda Latinoamérica A pesar de que Muchas de ellas Eran insuficientes Estoy de acuerdo Que falta mejorarlo mucho Pero eran mejores que el resto ¿Por qué explota primero en Chile? Porque la desigualdad Es más grande Chile es uno de los países Más desiguales De América Latina Y es doloroso Creo yo Cuando tú te enfrentas A que puedes tenerlo todo Si tienes dinero Y si no tienes dinero No tienes derechos Entonces Y eso fue un acumulado Al que se suma Lo que estabas hablando antes La corrupción en la política O sea Ya los que nos representan Además ¿No es cierto? Están corruptos Súmale a eso Digamos También La inseguridad La inseguridad En muchos barrios Frente al tema Del narcotráfico Y que No pasa nada Todo eso Se fue acumulando Luchas históricas También O sea En este país El sueldo promedio Es muy bajo Y eso determina ¿No es cierto? Que tú después En las funciones ¿Cuál es el sueldo promedio En los países De extrema izquierda? Porque tú Hoy día estás En lo que se considera La extrema izquierda En Chile Estás con el Con el candidato Del partido comunista Y lo que conocemos En Chile Es la extrema izquierda La izquierda Digo yo Yo digo la izquierda Bueno Yo le llamo El extrema izquierda Pero Pero podemos tener Distinta apreciación ¿Cuáles son los sueldos Que tienen los países Que ustedes quieren Hacia donde quieren Llevar el país? Son Un décimo Un centésimo De los sueldos Que tenemos en Chile Sin embargo Critican los sueldos De Chile Yo realmente No entiendo O sea Aplauden a Cuba Yo no Y Cuba tiene Treinta Treinta dólares Promedio Yo no aplaudo Descartemos el tiro Venezuela tiene Tres dólares Promedio de sueldo Checho Descartemos el tiro Yo no defiendo Cuba No defiendo Venezuela Y tampoco defiendo Corea del Norte Descartemos eso Es que es re fácil Y entonces Nos van quedando Países comunistas Donde nos podemos Pero si yo no soy Comunista No Pero eres A ver Tú estás apoyando Al candidato Que va con el Partido Comunista Y me imagino Que en su programa Querrán hacer Un gobierno Que tenga algunos Componentes Del Partido Comunista Tú leíste El programa Es que escúchame Si aquí no se trata De leer o no Leer el programa Porque además Son panfletos Más que programas Porque una cosa No, no, no Yo he leído He leído bastante Y de repente Me llegan a doler Las muelas Porque hay unos errores En materia económica Pero que son De la ABC De la economía O sea Que un niñito De quinto básico Diría Que qué errores Que están cometiendo Bueno Pues ya lo vimos Con el candidato Daniel Jave Cuando dijo Que las tasas De interés En Chile Eran las más caras Del mundo Cuando eras Las más baratas Del mundo O sea De economía Esos programas No entienden nada De verdad Yo te lo digo Directamente Porque ahí Si que yo entiendo Un poquito más De derecho humano A lo mejor No entiendo mucho Pero de economía Si que entiendo Entonces Siempre dicen Que los sueldos En Chile Son míseros Pero los gobiernos En los cuales Hay gobiernos De izquierda Son pero paupérrimos Los sueldos Entonces Pero espérate Es que hay otro ¿Por qué privilegen La igualdad Y no privilegen La pobreza? Porque lo importante A mi juicio Es sacar La mayor cantidad De gente De la pobreza Y para eso Necesitas países Prósperos Que crezcan No pero Yo prefiero La igualdad Aunque sean Todos pobres Yo prefiero Que sean Todos pobres Pero todos iguales Es mejor La igualdad Que la pobreza Es que La igualdad No es nivelar Hacia abajo Checho No sé Yo me acuerdo Milito La igualdad Significa Primero Que tú puedes Ejercer Todos tus derechos Independientemente De que tú Seas palestino Seas Que se yo Niño Que seas adulto mayor Que seas migrante Que seas de un pueblo indígena Que seas mujer Que seas gay Que seas trans Eso es la igualdad Primer punto Y el segundo punto Es que la igualdad Lo que hace Es Tratar de Establecer Un parámetro Respecto Del cual Todos vamos Teniendo Oportunidades Y resultados Que nos 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 Incluía yo Estamos Endeudados Hasta tres Veces El sueldo Y eso No sé Si genera Tranquilidad Yo creo Que más bien Genera agobio Y angustia Y eso Es También Lo que Se vio En las Calles Y que Y que Hay que Hacer para Eso Por ejemplo Prohibir que la gente Se en deude O Porque al final De cuenta No Generar un piso Mínimo de protección Social De derechos Garantizados Y de donde sacan la plata Para eso Hay que Hay que hacer Reforma tributaria De todas maneras O sea No generar más plata Es sacarle la plata A los que tienen Obviamente Que también Pero si eso No ha resultado En ninguna parte Del mundo Obviamente Que nadie Está diciendo Que no haya Crecimiento Económico Por supuesto Que si En otros Términos Pero Tiene que haber Una reforma Tributaria En ninguna parte Del mundo Hay un piso De protección Social Y de garantía De derechos Que no signifique Más recaudación Si Es que Lo que pasa Que lo más fácil Siempre es subir Los impuestos Al subir los impuestos Que es lo que pasa Que mucha inversión Se te va Para otros países Hoy día en un mundo Globalizado El inversionista Hace click Y dice Si a mí me van a subir Muchos los impuestos Me voy a ver Este otro país Que me da mejores garantías Que es subir Muchos los impuestos Mira lo que pasó En Bolivia Déjame terminar La idea Porque ¿Por qué? ¿Por qué nunca hablan De reducir los gastos? De terminar Con los programas Que no sirven para nada De terminar Con los operadores políticos ¿Sabéis cuánta plata Hay ahí? ¿Sabéis cuánta plata No alcanza Para pagar Los derechos sociales Que requiere este país? Hay mucha plata Mucha plata Si alcanza Con la evasión ¿Por qué al Estado Cualquier cosa Le sale dos veces Lo que le sale Al sector privado Construir? ¿Por qué? Explícamelo ¿Que cómo fue La pregunta? ¿Por qué? Yo pertenezco A la fundación Levantemos Chile Ya Y de repente Cuando hemos tenido Que construir Un CEFAN Al Estado El mismo CEFAN Con los mismos planos Le costaba 500 millones Y nosotros Lo construimos Por 250 Ahí hay que Sí Eso es un buen punto Porque todo Yo que he estado En el Estado Efectivamente Es más caro Para el Estado El acceso O la compra De servicios Que si se hace Por fuera Y con esto Tratemos de evitar Las caricaturas Yo no estoy diciendo Miren Los privados Nada que ver No Yo estoy diciendo Que podemos ahorrar Mucha plata Y lo más importante Y en la evasión De impuestos Ahí sí Bueno Ese es un punto Cuidado Que impuestos internos En Chile Es un servicio Que funciona Bastante bien Yo creo que no Sí Comparado con otras partes En otras partes del mundo La economía informal Es gigante En Perú El 70% De la economía informal Que no pagan impuestos En Chile Cuidado Cuidado Que no te metáis Con impuestos internos Porque Es que me metería Con impuestos internos Es que te pueden meter En un lío No, no Me refiero a que Impuestos internos Igual fiscaliza Bastante bien Debería ser mucho más ¿No es cierto? O sea Tanto que La evasión Y ilusión Podrían significar Un gran aporte A la garantía De los derechos sociales Por cierto Pero son dos cosas distintas La evasión es una cosa Y la ilusión es otra cosa La ilusión es una herramienta legal Que cualquier empresa Va a tomarla Si por este camino Yo pago menos impuestos Todos van a querer Pagar menos impuestos Que más impuestos Si a ti te ofrecen Pagar menos impuestos Tú vas a decir Yo me voy por este camino Y eso es parte De la esencia del ser humano Pero yo A mí Fíjate que Me llama mucho la atención Quiero volver al punto anterior ¿Por qué? ¿Por qué? La izquierda Más extrema Siempre privilegia La igualdad A la pobreza Porque es una cosa Que está en el ADN Y yo lo respeto Yo entiendo Que a mí también Me genera una indignación Ver a algunos amigos Que andan en helicóptero Que les sobra la plata Que uno dice Chupaya ¿Por qué yo? Si me he sacado la crista No puedo tener eso Ahí pasa algo Con una desigualdad tan grande A todo nivel pasa Pero de ahí A que yo privilegie eso A seguir sacando gente De la pobreza Que seguir eliminando Los campamentos Yo prefiero eso Que bajar Es que son dos cosas Distintas De hecho Se ha empezado A medir la pobreza De una manera distinta La pobreza multidimensional Que justamente Incorpora Elementos de derechos humanos Porque la gente No basta con que tú La saques por tres pesos De la pobreza Tiene que tener Derecho a educación Derecho a la salud A lo menos como pilares De protección social Y también seguridad social Eso no lo tienen La mayoría de los chilenos Y eso que significa ¿Y las obligaciones? Por supuesto que hay obligaciones Pero es que nunca Se habla de puros derechos Nunca de obligaciones Pero si es que los derechos Tenemos No tenemos los derechos Yo no sé si tú Tú ves algo de economía Y te interesan esos temas Pero tú tienes claro Que Chile está más endeudado Que nunca en su historia Así es Que está con un desifical Gigantesco Y todos hablando De bajar la hora de trabajo De tener más días feriados Todo al revés O sea Tenemos que trabajar más Producir más Para poder pagar las deudas Y están todos Diciendo más derechos Menos obligaciones Y entonces Hay una inconsecuencia De la clase De la elite política En general Que son los que deberían guiar Que a mí me asombra De sobremanera Déjame ahí hacer un punto Porque tú dices La izquierda Siempre está pensando Solo en la igualdad O sea Privilegia más la igualdad Que la pobreza Que me llama la atención Sí Pero quiero Quiero argumentar en eso Que ojo Que no es solo La igualdad Sino que también Es la libertad Las dos cosas Van de la mano Y lo que ha pasado En este país Es que de repente Se escinde Libertad Igualdad Y la verdad Es que no hay libertad Posible No hay libertad De elección Si tú no tienes Condiciones mínimas Y lo que estamos peleando Hoy día Y las transformaciones Que busca el país Es para generar Ese piso mínimo Que permita A todas las personas Y no a las que vivimos En el distrito 10 y 11 Y no sé quién Otro distrito Decir Bueno Yo soy libre Para tomar mis decisiones Porque tengo los recursos Para hacerlo Y la persona De la pintana No tiene posibilidades De decir nada Ese discurso Ese discurso Utópico No es utópico Pregúntale a los suecos Pregúntale a los finlandeses Pregúntale a los portugueses Pero déjame terminar Porque ese discurso utópico Y lo llamo utópico Porque lo he escuchado muchas veces Yo lo comparto Y yo también Quiero ser un país así Y yo creo que La mayoría de las personas Que defienden Las mismas ideas Que defiendo yo Quieren un país así Si el tema es cómo Porque yo escucho mucho Decir Oye la igualdad de derechos Que todos tengan educación gratis Pero de dónde ¿Cómo lo hacemos? Entonces esa Esa es la gran diferencia Que tenemos Entre los chilenos hoy día El cómo Y no el qué Porque ustedes creen Que ustedes quieren eso Para la gente Yo quiero lo mejor Para mi gente Lo mejor ¿Cómo no me voy a No se me va a remecer el alma Cuando veo mamás Con las guaguas En los hospitales Esperando para que operen A su hijo Dos, tres meses Porque no tienen Cómo operarlo O sea Me parte el alma ¿Qué quieres que te diga? Y durante estos 30 años No hemos logrado Superar eso Y por lo tanto ¿Pero cuánta plata Se la ha inyectado Al sistema De salud de Chile? ¿Tú no sabes La cantidad de lucas Que se han invertido? Tremenda Tremenda cantidad Entonces ¿Cuándo nos vamos a preocupar De ver Vamos a tener Que ser más eficientes? No es solo un problema De eficiencia Es un problema Es un problema De eficiencia Porque si tú aumentas Diez veces Si tú aumentas Diez veces Diez veces El capital Para una situación De salud Y no te aumenta No te mejora El sistema de salud Algo raro está pasando Sí, ¿sabes lo que está pasando? Que finalmente Por la capacidad Del sistema de salud Termina comprándose Camas, etcétera A los privados Y lo que yo digo Es que aquí hay que asegurar Es un seguro Universal Para todas las personas Que rompa Digamos Con este Subsidio permanente Al sector privado Para poder garantizarle A todos los chilenas Un mismo sistema De salud Que sobre eso Hayan seguros En las clínicas Etcétera Genial, me parece Pero, por lo menos Tengamos un seguro Universal Oye, ¿y si le damos La plata que gasta El Estado En cada chileno En salud Y se la damos A la gente Para que se atienda En el sector privado? ¿Te parece muy atroz? Me parece bastante atroz Porque ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Pregúntame a mí Si iré a un hospital O voy a la clínica Si se enferma Un hijo mío ¿Para dónde lo voy a mandar? En este minuto En una clínica ¿En una clínica? ¿Por qué? Porque están los mejores médicos Están mejor pagados Tienen mejor herramientas Tienen mejor Perfecto ¿Cuánto crees que gasto yo En salud? ¿Y cuánto crees que gasta El Estado En una persona Que tiene que mandar Al hijo al hospital? Lo mismo Sí Lo mismo Pero terminamos pagando Entonces démosle la plata A la gente Y que la gente vaya A la clínica A la clínica que quiera Es que no va a ser así ¿Por qué no? Porque es preferible Tener un sistema ineficiente No, no Si yo no estoy abogando Por un sistema ineficiente Pero por qué Me diste a los privados Si los privados A mí déjenme tranquilito Con mis apres Porque yo estoy feliz Y atendiéndome Me atiendo Perfecto Y me gustaría que todos Pudieran hacer eso ¿Y por qué no lo pueden hacer Si el Estado gasta la misma plata? ¿Y por qué no lo pueden hacer? ¿Por qué el 80% de los chilenos Está en FONASA? ¿Por qué? Pero esa es la pregunta Que tengo a ti ¿Por qué el Estado En vez de hacer mal las cosas No permite que la gente Vaya y elija Y va a generar una competencia Entre las clínicas Los hospitales Para captar Y va a mejorar La competencia Siempre mejora el servicio Siempre Eso es una máxima El problema es Que la competencia en Chile Ha derivado siempre El monopolio Y el oligopolio Por lo tanto O sea Esas son las colusiones Que hemos visto No sé La del pollo La de las farmacias La de los remedios Yo me acuerdo Mi querida amiga Que para conseguir un teléfono Había que coimear A medio de Chile Y pasaban tres años Antes que te dieran un teléfono Para tu casa Me acuerdo Me acuerdo ¿Te acuerdas tú ya? Resulta que Entró el sector privado A la telefonía Y hay una competencia Bárbara Cada día te llaman A mí Yo tengo una compañía Me llaman Oiga ¿Qué plan tienes? Yo se lo mejoro Y yo se lo mejoro Mejor servicio Mejor respetación Y van compitiendo Y van compitiendo ¿Por qué tienen miedo A la competencia Y a la libertad? ¿Por qué? ¿Por qué el Estado Tiene que gastar más plata La misma plata Que gasta un privado Y dar un pésimo servicio En salud? Checho No un pésimo Digamos las cosas Por su nombre Porque la verdad Que los índices de salud Nadie está contra los privados Pero sí Hay una naturaleza distinta Entre el Estado Y los privados Los privados Con muy buena onda Buscan Su Su rédito El Estado Está para el bien común Por lo tanto El Estado Tiene la obligación De garantizar Derechos básicos Para todas las personas Y sobre eso Efectivamente Que haya competencia Que haya mercado Etcétera Pero se requiere Un rol más incidente Porque durante Treinta años Y más No hemos salido De la situación De desigualdad Hemos superado Pobreza A medias Hoy día Hay gente ¿Cómo? Bajamos a un ocho Sí Bajamos Desde el cincuenta por ciento Que estábamos Sí Pero también hoy día Hay pobreza Mucha pobreza Encubierta También hoy día Hay gente Que por diez mil pesos Deja de estar Bajo la línea De la pobreza Y eso no te hace Que accedas a Bueno Si nadie me ha dicho Que hemos superado Todo Pero íbamos bien encaminados Ahora yo no sé Para dónde vamos a ir Mejor encaminados Qué bueno Qué bueno tener una Invitada Con este nivel de optimismo La verdad que se nos quedaron Cualquier cantidad de temas Me salía de la pauta Nos quedamos discutiendo Habían varias cosas entretenidas Pero para otra oportunidad Será lo que se nos fue El tiempo Agradecerte tu presencia aquí Quiero entregarte regalitos Aquí tenemos varios regalitos Mira En primer lugar Aunque hayas peleado conmigo Me vas a dar regalitos No, sí Pero una cosa es debatir Y discutir opiniones distintas Y otra cosa es pelear Al contrario Yo hoy día Después de esta entrevista Tengo más simpatía por ti que antes Así nos acercamos en las posiciones Lo que pasa es que debatimos las ideas Pero no tengo nada en contra Muy buena caricatura Oye, abre lo del 3D A3D Que es un regalito Antena 3 directo No, este, este, este A ver ¿Qué es lo que tiene ahí? Esto tiene esto Ah, lo mismo Lo mismo Mira, mira, mira Siente el cuello, hombro o espalda Con tensión muscular Al realizar deporte Queda con alguna molestia En piernas, espalda o brazo Presentamos Cannabis Perdón Cannabis Cream Fórmula única con Árnica, cafeína y aceite de cannabis Ingrediente orgánico Que gracias a sus propiedades Antiinflamatorias y analgésica Ayudan a aliviar malestares en músculo Y articulaciones de manera natural Y totalmente segura Cannabis Cream Activa Alivia Y relaja Distribuido por Antena 3 Directo Gente que responde Muchas gracias Lorena Que te vaya muy bien Perdón Ah, me comí el jingle Está bien El jingle y todo Bueno Lorena, muchas gracias Que te vaya muy bien Y ojalá que Que la posición tuya De optimismo De que creas que Que el país va Para ser un país mejor Sea así Yo ¿Qué más quisieran? Todos deseamos eso Todos queremos lo mismo Mucha suerte Que te vaya muy bien Con ustedes Vamos a una pequeña pausa No se muevan En nuestra sintonía Ya viene ¿Cómo se llama esta chiquilla? Marcela Cubillo Marcela Cubillo Ya está aquí en el estudio Para conversar también Cómo ha estado esta semana En la convencional Pausa y regresamos Ya estamos de vuelta Queridos amigos Aldeas Infantiles SOS Chile Inició una nueva cruzada Solidaria Por los niños Y niñas Para que Esta es una campaña Les vamos a dar El lugar donde ustedes Puedan ayudar Para que efectivamente Estos niños y niñas Tengan una vida digna Vamos a ir con la encuesta Después vamos a hablar Sobre Aldeas Infantiles Y luego voy a dar Después la dirección Porque la tenía ahí Anotanita Y vamos con la encuesta Hasta el momento ¿Ha cumplido la convención Constituyente La expectativa De los chilenos? Sí dice Un 86% Está de acuerdo Y no Un 8,6% Perdón Y no Un 91,4% 1.203 votos Esto debe estar Con el programa En vivo ¿Me arreglan El teleprompter Que está O está definitivamente Ya pero no tengo Teleprompter Me arreglan De arriba Esto significa Que estamos en vivo En vivo y en directo Bueno yo le voy a presentar A nuestra próxima invitada Ella es como de la casa Ya porque Hace una 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 sección Que es más o menos Panelista estable De esta sección Que se llama Café Constituyente Integrante De él De la comisión Constituyente Fue La constituyente Con mayor votación La mujer Con mayor votación Organismo Que está En pleno proceso De diseñar Una nueva Constitución Me refiero A nuestra querida Marcela Cubillo Que ya parte de la casa Adelante Marcela Hola Chico ¿Cómo estás? Bien gracias Se me trancó la máquina Ahí con la presentación Bueno pero aquí ya estamos Sin teleprompter Conversando Lo mejor de todo Es cuando uno está En vivo y en directo No hay ninguna indicación La invito al tiro A sentarse mi querida amiga Porque hoy día Porque hoy día Los maldadosos de arriba Quisieron hacer el juego Con usted también Acá vamos el juego El sí y el no A Marcela no le gustan Esos juegos Ya ven la constituyente Pero Igual te vamos a hacer El juego El sí y el no Porque es entretenido Ya pero no pienso No debe ser No pienso no debe ser No pienso no debe ser No tienes que decir Sí o no Si un juego No Le cree a Rodrigo Roja Va de cuando dice Que no es un delincuente Sino que alguien Que se equivocó Sí o no Es que no es un problema De creerle o no Esa es su versión No es un problema De credibilidad Yo creo que lo que hay Aquí atrás de él Es que él No solamente mintió O se equivocó Construyó un montaje Desde el cual Construir una plataforma De apoyo público Y eso es lo grave O sea no le cree ¿Crees que sería mejor Que esté fuera De la convención? Sí ¿Crees que es efectiva La afirmación De que existe Un ánimo De desprestigiar El trabajo De la convención Constitucional? No ¿Crees que se puede Imponer la postura De derogar La regla del quórum De los dos tercios? ¿Cómo imponer? Esto yo creo que ¿Crees que puede imponerse O no? Ah que pueda ganar Bueno yo creo que estamos En días y en semanas Muy clave Para conocer si de verdad La mayoría de la convención Va a estar por respetar La constitución Y el estado de derecho Creo que nos jugamos Esta semana El día martes Y en la semana subsiguiente Cuando se voten en particular Los reglamentos Ver y constatar Si en la convención Intera el respeto Y hay sentido un ambiente Bueno pero va a haber Va a haber que contarlo ¿Crees que finalmente Se va a imponer La idea de respetar? Es que aquí hay Hay una Hay un grupo fuerte ¿No es cierto? Que está desde el comienzo Declarándose soberano Que sienten que no tienen Que respetar el estado de derecho Que sienten que no tienen Por qué someterse A los límites Que la constitución pone Y va a haber que contarlos Para ver si ellos Son los que se imponen o no Ahora si se impone El no respetar la constitución Estamos ya en un problema distinto Así que yo espero Que deprime la racionalidad En esto ¿Estás de acuerdo Con la idea De que tuvo Lorena Fríez También aquí De derogar el secreto Del informe de Valich? No yo estoy Yo creo que Ricardo Lago Fue muy claro En el informe Que mandó a Mandó una carta Incluso a la La convención Pidiendo que nos hiciera Que muchas de las víctimas Habían declarado Bajo esas condiciones Y que no correspondía Hoy día Cambiar Pero Lorena Fríez Nos decía en el bloque anterior Que ella había hablado Con muchas víctimas Que ni siquiera Le habían hecho esa pregunta Que habían dicho Que ni siquiera Le habían preguntado Si querían que se mantuviera En confidencia Bueno yo entiendo Que son muchas de las víctimas Que en ese minuto Dieron su testimonio Y se dio bajo Determinadas circunstancias Por lo tanto Creo que la postura Que ha tomado El expresidente Lago Es la que hay que Respetar Y la que yo valoro Por lo menos Gracias Jorge Nos trajo un cafecito Y no me di cuenta Entró ahí Y no le di las gracias ¿Cree posible Que el texto final De la constitución Quede diseñado De tal forma Que se rechace El plebiscito Salida? Uf Que esa es una Piensa que no hay Ni siquiera texto Estamos empezando Un trabajo Y yo soy parte De la convención Y soy parte De los 155 convencionales Que queremos Que esto funcione Y que esto resulte Por eso estamos ahí Entonces estar hoy día Pensando en una posibilidad De rechazar La propuesta Que hagamos La ciudadanía Creo que por difícil Que se vea El escenario En el que estamos No es un escenario En el que me quiero Perdóname Pero te voy a hacer Una pregunta difícil Todas Son todas difíciles Básicamente Si no pero Esta es una difícil Mía A pesar de que Te quiero mucho Tu votaste rechazo ¿Por qué Tendríamos que creerte Que ahora quieres Que salga una nueva Constitución? Bueno porque me metí En esto Te fijas yo voté Rechazo muy convencida Porque estaba convencida Que no era el camino Para escribir Una constitución Y no me gustaba El acuerdo que había Surgido de la violencia Pero perdí Perdí con la opción De rechazo Y perdí abrumadoramente Claro Entonces cuando hay Un proceso constituyente Que ya está en marcha Creo que la responsabilidad De todos Independiente De la postura Que hayamos tenido Es que este proceso Salga bien Y por eso Hoy día De nuevo Es como siempre El mismo llamado Creo que Chile Ya está metido En este track Constituyente Entonces No es responsable El sacarse Los pillos de esto O sea ya estamos En este camino Constituyente Y creo que todos Los que estamos adentro De la convención Y los que estamos afuera Tenemos que tratar De que esto salga De la mejor manera posible Porque ya estamos en esto Perdona Pero Marcela Te creo Te creo lo que me estás diciendo ¿Qué opinión tienes tú De los otros Si a los otros 37 36 Desde el centro derecha Le hiciera la misma pregunta ¿Por qué tengo que creerle a usted? Aunque ahí hay algunos Que votaron a prueba La mayoría Votó rechazo Por lo menos De los que me acuerdo Sí Votaron rechazo Ellos también Ya una vez Que perdieron Tan en la onda De que efectivamente Salga una buena constitución Bueno porque no Nos hubiéramos metido en esto Te fijas Efectivamente La gran mayoría De los 37 De vamos por Chile Que estamos adentro De la convención Fuimos personas Que votamos rechazo Fueron los que mejor Nos fue la elección Yo creo que era Porque teníamos Un proyecto político Más reconocible Y eso inspiraba Más confianza Y todos lo hicimos Con la misma motivación Perdiste una votación Este es el camino Constituyente Juguémonos adentro De la convención Para promover nuestras ideas Si nosotros no hemos querido Lavarnos las manos Ni siquiera nos presentamos A la convención Constituyente Y lo miramos de afuera Bien Estamos conversando Con Marcela Cubillo Yo estoy convencido Que estoy en la radio Entonces estoy diciendo Con quien estamos conversando La están viendo Pero que fuera de verla Es una mujer Que ha adoptado Una actitud bastante valiente Debe ser difícil Estar ahí Siendo absoluta minoría Dentro de la convención ¿Cómo ha sido la vida? ¿Cómo ha mejorado Las relaciones? ¿Hay más respeto? ¿O sigue igual Un sector tratando De aplastar al otro? ¿Cómo sigue La convivencia intensa? Es que yo separo Harto lo político De lo personal En esos ambientes Fui diputada también Ocho años Y yo por lo menos Nunca llevo La política Al tema personal Entonces siempre procuro Actuar con mucho respeto Por el que piensa distinto Y exijo el mismo respeto También para la defensa De mi idea Entonces lo mío Nunca es el insulto Entonces cuando Tú actúas de esa manera Estás en un ambiente Que es duro En que eres minoría Está claro que eres minoría Pero media sorpresa Si no fue pésimo El 16 de mayo Entonces yo encuentro Que haya gente de derecha Que se siga sorprendiendo Que estamos en minoría Es lo que más me llama la atención Estamos en minoría Hay que tratar de ir reconstruyendo Un mensaje a centro derecha Que calen la gente Y tratar de que De este proceso Salga lo mejor posible Pero en general Claro Es un ambiente En el que somos minoría Pero yo creo que Uno puede promover Sus ideas Con mucha convicción Pero nunca llevando El tema A lo personal O a una falta de tolerancia O a una falta de respeto Con el que piensa distinto Bueno Te quiero plantear Cuatro ideas Fundamentales Que se han tocado Ahí en la convención La primera es reemplazar A carabinero La segunda es Sancionar el negacionismo Y la tercera Es La obligación de Sororidad Me cuesta decir esa palabra Por eso que me demoro A ver Hablemos de esos tres temas Mira A ver Yo creo que Que los tres Se enmarcan dentro De un paraguas Que ha sido bien Tóxico Creo yo Que es que La convención partió Con un mesianismo Que se ha ido estrellando Con la realidad Cuando hay sectores Que pretenden Desde la convención Refundar Chile En no entender El rol que tenemos Nosotros somos una comisión Elegida Para redactar Una propuesta de constitución Que la gente Es la que va a resolver Si le gusta o no le gusta La pega que hicimos Es una propuesta Claro Pero aquí cuando ya Todos llegan Y de hecho llega Isabel Loncón Elisa Loncón Elisa Loncón llega Desde el primer día Con este discurso Refundacional Y la siguen mucho En esto De creer que están dibujando Un Chile nuevo Refundar carabineros Yo creo que demuestra La lejanía que existe Entre la convención Y el Chile real Como decía Creo que el general Director de carabineros A mi lo único que me piden Es más retenes No menos Entonces obviamente Una cosa es modernizar Carabineros Mejorar carabineros Pero de ahí a reemplazar Carabineros Es una cosa Que es bien distinta Después tú me ponías El ejemplo Del negacionismo Yo creo que eso Es lo más complicado Yo creo que Si tú me preguntabas Antes un poco El ambiente en la convención Yo lo más complicado Que veo es la falta De tolerancia Hay un sector Muy grande Liderado por el partido Comunista Dentro de la convención Que no están dispuestos A aceptar Que sea legítimo Pensar distinto Ellos consideran Que tienen que silenciar Censurar Cancelar E incluso Reeducar Si en la propuesta De reglamento de ética Te pueden mandar No sé A un programa De educación Si tú no piensas Como ellos consideran Legítimo pensar Conforme a una verdad Que ellos definen Como oficial Entonces A mí eso me preocupa Porque una convención Constituyente Tiene que ser Deliberante Por naturaleza Es el lugar Donde puedes expresar Tus ideas tranquilos Si no las puedes expresar Ahí ¿Dónde? Y bueno Que ganen los mejores argumentos Que podamos tener Un debate razonable Pero tú no puedes Pretender callar a alguien No puedes pretender Castigar a alguien Porque a ti te parece Que sus ideas No tienen derecho A expresarse Y esa es la verdad Ni siquiera Con frases Que podrían Violentar A gente Que fue víctima De violaciones De derechos humanos Yo creo que Cuando tú empiezas No hay ningún límite Para poder decir Lo que uno quiera No, yo creo que aquí Lo que hay Y hoy día lo tenemos ¿No es cierto? En Chile Tú no puedes cometer delitos Abusando del ejercicio De la libertad de expresión No puedes injuriar Ni calumniar Y te tienes que hacer responsable Si tú incurres En algún delito Haciendo uso En el ejercicio De libertad de expresión Pero te quiero decir Una sola cosa Y con eso Perdón ¿Eso es suficiente Para el tema De la mirada De las violaciones De los derechos humanos? Es que lo otro Eso es lo que te quiero explicar Hay un camino Que hace imposible La libertad de expresión Si tú vas a reemplazar La legalidad Por los sentimientos Si tú vas a reemplazar La legalidad Por lo que tú Al decir Le provocas O le puedes provocar Al sentimiento De una persona Ahí estás en un terreno De la arbitrariedad total Porque a una persona Puede sentirse herida Por lo que tú dices Otra no O yo me puedo sentir herida Por lo que otro dice Respecto a una determinada materia Entonces si tú vamos aquí A funcionar en base O vamos a reemplazar La legalidad O el Estado de Derecho Por los sentimientos Así empieza un camino De arbitrariedad muy grande Entonces la libertad de expresión Tiene que respetarse Y cuando tú incurres En alguna cosa Que a la otra persona Le parece injuriosa O calumniosa Están las herramientas legales También para hacerlos ver Y con respecto A la sororidad Bueno es que Este tema ¿Por qué no nos explicas? Yo soy la menos indicada Para explicar ese concepto Porque la verdad Que estamos invadidos De conceptos bien extraños En estos dos meses De convención Pero cuando se quiere A ver Yo creo que el problema Acá de nuevo Es falta de tolerancia Y limitar el debate Porque si tú criticas A una mujer Por sus ideas políticas Te van a decir Que es falta de sororidad Si tú criticas A alguien de Representante De los pueblos indígenas Por una crítica política Te acusan Te acusan Te acusan De que puedes Estar discriminando Etcétera Entonces ¿Por qué no somos maduros? No somos adultos Y entendemos Que aquí hay un debate político En que puedes tener Diferencias políticas Y ser tratadas Las diferencias políticas En ese ambiente De respeto Y discusión Sin ponerle categoría Sin tratar de silenciar Sin victimizarse Si aquí estamos Todo el día En un afán De victimización Que es absurdo Tengamos un debate De adultos Con las ideas puestas Y con buenos argumentos Esa es la manera Creo yo Que necesita Chile Es más debate No menos Bueno ya vimos Que a uno Que se trató De victimizar Le fue bien En la elección Pero le ha ido Muy mal Después de De reconocer Su O de que lo pillaran En su mentira Digamos Yo creo que ahí Hay algo bien Bien importante ¿No es cierto? Él más que mentir Construyó un Montaje Para victimizarse Y engañó A un país completo Yo creo que hoy día Lo que está en discusión Porque aquí siempre se pone Primero el tema jurídico ¿No es cierto? Si puede o no puede renunciar ¿Qué pasa? Yo creo que hay que dar Un paso atrás Es que piensa el resto De los convencionales ¿Qué pensan los otros O qué pensamos Los otros 154 convencionales? Alguien Que incurre En un montaje Como ese Está habilitado o no Para escribir Esta propuesta De nueva constitución Y esa es la respuesta Que tenemos que hacer Y después de eso Ver cuáles serían Las soluciones jurídicas ¿No es cierto? Yo considero Que es alguien Que hoy día Es inviable Que siga En la convención Va a transformarse Durante todo el proceso En el símbolo De un engaño Y eso no es bueno Para el trabajo Que tiene que hacer La convención ¿Y la reacción De la mesa Con respecto A este hecho En particular ¿Te pareció suficiente? La pregunta es otra Si este mismo engaño Lo hubiera hecho Alguien de los 30 Algunos de los 37 Que representan A la idea De la centro derecha ¿Cómo habrías reaccionado A la mesa? Bueno Yo creo que Completamente distinto Pero la mesa Creo que tuvo Una reacción errática Y insuficiente Errática primero Porque la presidenta Loncón Primero se enoja Con la prensa Que es lo que Habitualmente hace Le parece que A ella cada crítica Que se le hace A la convención Se molesta Cuando muchas Hasta hoy día La gran cantidad De los problemas Han venido Desde dentro De la convención ¿No es cierto? Con el aumento De las designaciones O pidiendo más presupuesto O cuando se exceden Las atribuciones O el escándalo Que hubo el juez En la sesión O lo de Rojas Bade Pero ella quisiera Que la prensa Ojalá O sea Aquí para que no haya Desconfianza en la convención Tienen que parar Los problemas internos De la convención No es un problema Que se comuniquen O que se critiquen Entonces Primero ella reaccionó Molestándose con la prensa Segundo diciendo Que no éramos dioses Lo que yo me alegro Porque la verdad Que desde el día uno Ella ha actuado Ella y un grupo Como si de verdad Fueran ellos dioses Los dueños De las posiciones Moralmente legítimas Y todo el resto Que pensamos distinto Como si tuviéramos posturas Que moralmente No son aceptables Y creo que lo de Baza Cuando él se escuda En el derecho Y en la institución Y esperar que las instituciones Respondan A mí me encanta Pero ojalá Lo hubiera aplicado también En otras situaciones De ampararnos en el derecho En el respeto A la institucionalidad vigente El Estado de Derecho Así que espero Que esa sea Una forma de actuar Que verse ver en el tiempo Hay formas de actuar Que yo las admiro Y yo admiro Tu forma de actuar No es misterio para nadie Que somos amigos Pero los amigos También se pueden decir Públicamente Cuando alguien Lo hace muy bien Fíjate que me llamó Profundamente la atención Un Twitter Tuyo Cuando se empezó A criticar A los convencionales Porque habían recibido El IFE No recuerdo exactamente Qué fue lo que pusiste En el Twitter Pero básicamente Dijiste Este es un tema De destiempo Que se ha acomodado No sacaste La ventaja Cochina Pequeña Política Que cualquiera Habría tenido La tentación De sacar Y fuiste súper honesta En defender A convencionales Que perfectamente Desde el punto de vista Mediático Oye mira Tienen un sueldo Dos millones y medio Y están recibiendo El IFE Era re fácil Decirlo Y tú Optaste por el camino El camino correcto Así que te quiero felicitar Públicamente Porque a mí pasó Algo parecido Con la funa Que se le hizo A Daniel Jaude Yo he sido Un adversario Acérrimo De Daniel Jaude Porque no comparto Prácticamente nada Con él Pero la funa Que se le hizo En el avión Yo no la compartí Porque encuentro Que hay límites En esta discusión Tratarlo como lo trataron Con un teléfono Me eché a mucha gente De mi sector en contra Porque yo soy tibio Pero yo creo que Si no ayudamos A construir Entre todos Un mejor Chile Preocupándolo De lo que realmente Es importante No vamos a conseguir Construir un Chile mejor Lo del IFE A mí me pasó Que a mí no me gustan Las peleas chicas Las grandes Las grandes Las grandes Pero la pelea chica No me gusta Y sentí que en eso Había como una Había una pelea chica Siento que fue una denuncia Completamente precipitada Además hecha Por parlamentarios Que fueron los que diseñaron Un IFE universal O sea Ellos dijeron Que este IFE Lo recibieran Todos lo necesitaran O lo necesitaran O sea Fue como Generar una política universal En que cualquier persona Por el solo hecho Recibirle una VE O por estar inscrito En el registro social De hogares Lo sigue recibiendo Y para salirse Hay que mandar una solicitud Al Ministerio de Desarrollo Social Había que hacer todo un tema Y además Escuché Escuché las explicaciones De algunos de los convencionales Que son convencionales Que antes de empezar A recibir este ingreso No recibían Ni ellos Ni su familia Ingresos suficientes Como para O sea De verdad Creo que su explicación Tenía mucho valor Y sentí que era una pelea Una pelea chica Y no lo Y no sé Yo cuido demasiado La libertad de juicio ¿Alguien te lo agradeció? Es que no pretendo No, no, no Yo sé que no lo pusiste Para que te agradezcan Pero es bueno saber Si ese tipo de actitudes Es que ni siquiera sé Mira, te digo más Ni siquiera sé Quienes los estaban culpando Como que vi la reacción Y actué Porque yo cuido mucho Mi libertad de juicio Entonces tampoco es que Que no me gusta la cosa De bloque Ni que De actuar Y que O sea, no pensé No lo conversé con nadie Me pareció que se estaba Cometiendo una cosa Que a mi juicio era injusta Y lo dije nomás Bien Hemos estado Súper amorosos Con Marcela Viene la parte pesada En Café Cargado Te vamos a hacer Hertas preguntas Interesantes A la vuelta de esta pausa No se mueven Nuestra sintonía Volvemos con Café Cargado Con Marcela Cubillo Oye, una fiel Teleespectadora Me manda un mensaje Dice Checho La salud pública Es buena Solo es indigno El ingreso Mucha espera Tremenda Yo nunca he dicho Que es mala La salud pública He dicho Que se gasta Mucha plata Y la gente Tiene la percepción De que Lo hacen esperar Que les tiran Las operaciones Para más adelante Yo entiendo el esfuerzo Que sobre todo Con esta pandemia Que ha hecho Toda la primera línea De la salud pública Aprovecho De saludarlo A todos ellos Y creo que tenemos Muy buenos índices De salud en Chile A pesar de De que muchas veces La gente siente Que hay mala atención Pero Pero es eso Yo discutía El tema De qué pasaría Si Si el incentivo Va por otro lado Y se aprovechan mejor Las platas Nada más que eso Un saludo muy cariñoso También para la cofradía Un grupo de amigos De que manda un saludo Un saludo para ellos Y un saludo Para las aldeas infantiles SOS Porque Chile Inició Una nueva cruzada Solidaria Por los niños Y niñas Con la colecta virtual Por una niñez digna Para apoyar A más de 1400 niños Que participan En la organización Aldeas infantiles SOS Chile Apoya a niños Y familias Que están en riesgo Y que han visto Agudizadas Las situaciones De vulnerabilidad Que viven A diario Por la pandemia Para poder seguir Cuidando a los niños Que están En sus programas Y prevenir Que más niños Pierdan El cuidado De sus familias Los necesitan hoy Haz tu donación En triple www.colectasos.cl Donde cuentas con diversos Formatos Formatos de pago Por algo mejor Café cargado La red José Geraldo Marcela Porque yo creo Que hoy día Lo que todos Estamos de acuerdo En que es necesario Mejorar Pero a mí Lo que me preocupa No solamente Respecto de carabineros Es el ánimo Refundacional Que todo haya que Reemplazarlo Haya que partir Desde cero Y yo creo que Los países avanzan Cuando van mejorando Van construyendo Y sin mirar Que para atrás Haya como que Hacer borrón Y cuenta nueva Todo lo que Teníamos Además que yo no sé Cómo se podría Hacer de nuevo Mandamos a todos Los carabineros Para la casa Y vamos a ir Escogiéndolos de nuevo Bueno pero es que Cuando hay convencionales Que quieren hasta Cambiar el himno Cambiar la bandera Vamos a terminar O que quieren cambiar El nombre Al país Entonces creo que Mientras antes Moderemos un poquito La expectativa Y actuemos un poquito Con más No sé Más realismo De no refundacional Sino construir Y redactar un texto De propuesta de constitución Oye Vamos a hacer un juego Que se llama Apruebo o rechazo Yo creo que En alguna oportunidad Lo has Lo has jugado Lo has jugado pésimo Pero no Pero es hipanalizar Básicamente A ver Apruebo o rechazo El siguiente personaje Sebastián Sichel Lo apruebo ¿Por qué lo aprueba? Porque dentro De la centro derecha Hay gente que dice Pero este señor No es derecha Viene de otra parte Nos va a pasar lo mismo Que con Piñera Que no era derecha No defendió la idea Era derecha Pero ¿Por qué tú crees Que él En este minuto La persona Para defender La idea De la centro derecha? A ver Primero creo que Si tú quieres Ganar la elección presidencial Tienes que ampliar Las bases de apoyo O sea También hay una derecha Que es como Como muy extrema En el sentido de decir No, no viene de la derecha No es de derecha Pero además La izquierda no puede gobernar Bueno, pero ¿Cómo quieres evitar Que la izquierda gobierne Si tú no amplías Tu base de apoyo? Entonces creo que Sebastián Sichel Es la persona Creo yo La más indicada Para enfrentar a alguien Como Boric Y me tocó conocerlo En el gobierno Me tocó conocerlo En el gobierno Ambos éramos ministros En la época de octubre Del 2019 Y creo que el ministro Que vi Más firme Con la idea más clara De cómo había que actuar En ese momento Era él Y yo creo que él tiene Una ventaja Respecto de mucha gente De la derecha Creo que como Como no tiene complejo Con su historia Personal No tiene complejo Para defender Lo que piensa Y para promover Las ideas de la libertad Muy buena explicación Que la comparto 100% Gabriel Boric Lo rechazo Lo rechazo como candidato No como ser humano Lo rechazo como candidato Creo que Creo que no Él lo que él representa Las ideas que tiene Las ideas que tiene para Chile Lo que Lo que ellos han representado Como sector político Creo que a la larga Terminan agravando Los problemas que tiene Chile Lejos de avanzar En las soluciones Que hoy día necesitamos ¿Y por qué crees Que entonces Que la mayoría De los chilenos Está tan equivocado Al tenerlo Primero en la encuesta? Bueno yo creo que aquí Hay mucho que hacer Y mucha responsabilidad Nuestra También como sector Cuando uno dice siempre ¿No es cierto? Que las ideas no se defienden Bueno empieza a ocurrir esto Te fijas cuando tú Has abandonado Un discurso El de la movilidad social Por ejemplo Que tiene que ser un discurso Tan de la centro derecha Y tenemos a todo El discurso girando En torno a la igualdad O hemos abandonado También el darle A la clase media Soluciones desde nuestras ideas A la injusticia Que siguen sufriendo Etcétera Bueno avanza solo Un proyecto político Y el resto retrocede Entonces tenemos Mucha responsabilidad Nosotros En que En que bueno En que nuestras ideas Estén experimentando El retroceso Que estamos viendo Se siente Se siente Cubillo Presidente Me gusta Que me gusta A mi como Vamos con el siguiente Personaje Fernando Atria Apruebo o rechazo No la persona Sino La idea Que él defiende Es constituyente Igual que tú Uno de los principales Promotores De un cambio Constitucional Bueno lo mismo Que Gabriel Boric Rechazo su idea Y las posturas Que tiene ¿No es cierto? Pero le tengo Respeto Yo creo Le tengo respeto Creo que es un Abojado muy serio Y muy capaz Lo tuvimos aquí La semana Yo creo que No Y valoro Yo creo que en la convención Se está produciendo Una división Que es importante Tenerla clara Yo creo que el Frente Amplio En que él es una de las figuras Clave adentro de la convención Y el Partido Socialista Si quieren Avanzar En este proceso Constituyente Para escribir la constitución Que ellos tienen los votos Para hacerla ¿No es cierto? Una constitución Que es de izquierda Y tienen todo el derecho A hacerla Porque a nosotros No fue pésimo La elección Del 16 de mayo Pero hay otro sector Que es más bien De la lista del pueblo De los pueblos indígenas Del Partido Comunista Que está en un ánimo Mucho más insurreccional Si uno quiere En que no les importa Entorpecer este proceso Entonces yo siento Rechazo Rechazo Del Congreso Yo creo que tiene Era su compañero de partido Entonces creo que el origen Por su idea Por su votación Por su postura Ese despectivo Para ese cargo No estoy de acuerdo De desmerecer a los electores Los que deciden Es lo que dijo Estás definiendo El bien y el mal Estás definiendo Lo que es el bien y el mal Para un país Son las reglas Del juego Para un país Primero no estás Haciendo la constitución Estás haciendo una propuesta De constitución La gente va a poder decidir Si la pega que hicieron Esos convencionales Que algunos consideran Que no tendrían que estar ahí Está bien hecha O está mal hecha Y a mí me parece Que es despectivo O sea creo que Cuando ya decidiste Que había un sistema En que la gente iba a elegir Los integrantes de esa comisión Porque si no Entonces no elija este sistema Y ponte de acuerdo En que un grupo de expertos Definan una propuesta de constitución Yo era partidaria Que fuera el Congreso Que eran los parlamentarios Que ejercieran el poder constituyente Pero algo te rechazo Pero perdí Lejos Entonces en el minuto Que se acuerda elegir Una convención Con 155 personas Que los chilenos Los ponen ahí Como que me parece despectivo Decir que hay gente Que no tiene la capacidad Allá adentro Bueno puede ser Si puede ser Puede tener razón En eso no te voy a discutir Pero yo creo que hay gente Que no tiene la capacidad Ni siquiera va a ser diputado Alguno Vamos con un café video Se nos está yendo el tiempo Soy Viviana Miranda Quisiera saber Si ustedes van a investigar Las firmas De la lista del pueblo Presentadas Ante un notario Que ya había fallecido Buena pregunta Porque Se supo Que el candidato De la lista del pueblo Presidente Tenía Firmas De un notario muerto De una notaría Que no existía O sea Hicieron trampa ¿Qué pasa Si algunos De los constituyentes Que ahí están De la lista del pueblo Como eran independientes Necesitaban Acreditar Firmas También hicieron trampa ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Uno tiene todo el derecho A investigar Si efectivamente Llegaron legalmente Aismo Bueno Creo que existe Todo el derecho No sé Los plazos Para todo este tema Pero yo creo que aquí Es fundamental Que haya más transparencia Y uno Esperaría Que si Todos los que hablan Que hay que cuidar La convención Que por supuesto Hay que cuidarla Para cuidarla Tenemos que evitar Que empiecen a surgir Escándalos paulatinos Por lo tanto Aquí sería bastante deseable Que la lista del pueblo Transparentara Si los constituyentes Que están ahí Están todos con legitimidad De origen Para estar ahí Por así decirlo Si no queremos Estar de escándalo En escándalo Porque esto no puede ser Que después entonces Otra investigación periodística Pueda desnudar Otro problema De legitimidad Entonces yo creo Que la pelota Por así decirlo Está en manos De la lista del pueblo Que ya ha tenido Suficientes conflictos Para, no sé Para transparentar Si efectivamente Los convencionales Que están ahí Cumplieron con el requisito Legal de la firma No soy yo quien Para estar ni investigando Ni nada No me corresponde ¿Y ahí el CERVEL No tiene nada que decir? ¿No crees que debería Ha sido más Yo creo que sí Yo creo que el CERVEL Tiene, a ver No conozco el detalle Como son sus atribuciones Pero me parece Que es de sentido común Que cuando se reúnen Las firmas Para postular Hubiera algún sistema De, no es cierto De certificación De que esas firmas Al menos No corresponden A un notario A un notario muerto Bueno Nos tenemos que ir Lamentablemente Yo estaría conversando Me faltó tiempo Para las dos invitadas La verdad que Ha entretenido Conversar con Con nuestras invitadas Del día de hoy Regalo Muchas gracias Regalito Muchas gracias Usted nos lleva Como que se llama Caricatura No, la he dado varias Y están, sí Ya está Ya tiene sus caricaturas Esto es Es el regalo De A3D Siente el cuello Hombro o espalda Con tensión muscular Al realizar deporte Queda con alguna molestia En piernas Espalda o brazos Presentamos Cannabis Cream Fórmula única Con árnica Cafeína Y aceite de cannabis Ingrediente orgánico Que gracias A sus propiedades Antiinflamatoria Y analgésica Ayudan a aliviar Malestares En músculos Y articulaciones De manera natural Y totalmente seguro Yo me voy a regalar esta Porque ando con un dolor De espalda Más o menos Cannabis Cream Activa Alivia Y relaja Distribuido por Antena 3 Directo Gente que responde Muchas gracias Marcela Gracias a ti Checho Hay gran expectativa Hay gran expectativa Por saber Cómo voy a anunciar Lo que viene En la red Que es la batalla De Chile Están todos aquí Riendose Los camarones ¿Cómo voy a decirle Quédense para ver Algo que Yo no comparto mucho No estoy muy de acuerdo Con lo que ahí se dice Pero siempre es bueno Que existan todas las visiones Y eso es lo que cree Hacer la red Nos vemos Si Dios quiere Queridos amigos El próximo domingo En otro café cargado Chao, chao Y que Dios los bendiga 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 Gracias.